Las enfermeras Gladys Calderón y Liliana Rigoli nos comentan acerca de las dos nuevas vacunas que se han agregado al calendario nacional de vacunación 2017 y de otros aspectos relacionados a la actividad que se lleva a cabo en el vacunatorio del hospital y en el CAPS barrial. Bueno, buenos días. Estamos en el vacunatorio central de nuestro hospital de Maipú. Estamos con Liliana Rigoli, que es la enfermera vacunadora de nuestro hospital. Se han sumado dos vacunas nuevas a nuestro calendario de vacunación, que sería la vacuna contra el meningococo y la vacuna del HPV. Ya la venían anunciando hace bastante tiempo. Bueno, nuestra gobernadora seguramente dio la orden a nuestro ministro de Salud. Y bueno, ya cuando estén llegando las vacunas, creo que ahora Liliana les va a explicar, creo que algunas vacunas han llegado para comenzar con la vacunación. El meningococo es una de las enfermedades que deja secuelas permanentes y es para disminuir la incidencia de mortalidad o de secuelas graves que deja esta enfermedad en los chiquititos. La vacunación es a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Y después la vacuna del HPV se le venía dando a las nenas a los 11 años, que es para prevenir el cáncer de cuello de útero. Ahora se ha implementado en los chiquitos de 11 años. Así que este sería el vacunatorio central. Después Liliana, bueno, después en la época de vacunación, cuando salen las campañas de vacunación, ya sea gripe o cualquier otro tipo de vacuna, se descentraliza. Ella monitorea la vacunación que nosotros hacemos en los colegios o en todos los lugares donde concurren niños, los establecimientos de Maipú. Ya sean educativos, de salud. Así que Liliana es la vacunadora central. Ella le va a explicar bien cómo nos estamos manejando y cómo hacemos la contrarreferencia en cuanto a la vacunación. Estamos en permanente contacto con los centros de atención primaria. Cuando a los niños a veces se les pasa o por ahí, como hay tanta vacuna nueva. Bueno, Liliana nos tiene permanentemente comentándonos qué chiquito le falta la vacuna para que nosotros nos acerquemos y pidamos la libreta sanitaria. Bueno, buenos días. Como dijo Gladys, estamos en el vacunatorio de acá del hospital de Maipú. Se han incorporado dos vacunas. En realidad la del HPV ya la veníamos aplicando a las niñas de 11 años y ahora se ha extendido el cronograma para los varones a partir de los nacidos en el 2005. Son dos dosis con intervalo de seis meses entre la primera y la segunda dosis. Y la vacuna contra el meningococo se va a aplicar, aparte del grupo etario que dijo Gladys, tres, cinco y quince meses, este año y por única vez a los niños y niñas de 11 años de edad. Estas vacunas sí son obligatorias, figuran en el calendario nacional de vacunación y como dice la palabra, son obligatorias, porque no solamente tenemos que proteger a nuestros niños, sino a todo el entorno con las vacunas. Con respecto a la vacuna contra el meningococo, todavía no tenemos las dosis en existencia. Pensamos que ya para el mes de febrero, a marzo, a más tardar, nos han dicho que ya las van a proveer y vamos a comenzar a vacunar. En este momento estamos aplicando las vacunas del calendario oficial, que son hepatitis B al niño recién nacido, que se le aplica dentro de las 12 horas de nacido, y después BCG y todas las vacunas del calendario, sabinoral, pentavalente, rotavirus, prevenar, doble adultos y hepatitis B adultos para la población en general. Los horarios en que puede acercarse la gente es de 8 a 13 horas, de lunes a viernes. La gente que no puede venir por algún problema de horario a partir de las 8, a mí me encuentra en el hospital a partir de las 6 de la mañana. En los CAPS se vacuna cuando hay campaña, como ser la vacuna antigripal. Ahí entre Gladys y yo armamos un trabajito que vacunamos muchísima gente, y después, como decía Gladys, también trabajamos en forma conjunta, los chicos que no concurren en tiempo y forma al vacunatorio, nos comunicamos entre las dos con las asistentes sociales, y realmente el trabajo es efectivo.